Esta vez Es posible hasta la misma eternidad Solamente nuestro amor Por eso es Toda mi felicidad Llévame si tú eres hasta el fondo del amor Hasta que no quieras con maldad por amor Llévame si tú eres hasta el fondo del amor Que no quieras con maldad por amor No vuelves por almas Todas mi felicidad se volvieron hacia el fondo del amor Llévame si tú eres hasta el fondo del amor Llévame si tú eres hasta el fondo del amor Llévame si tú eres hasta el fondo del amor Llévame si tú eres hasta el fondo del amor Llévame si tú eres hasta el fondo del amor Llévame si tú eres hasta el fondo del amor Llévame si tú eres hasta el fondo del amor Llévame si tú eres hasta el fondo del amor Llévame si tú eres hasta el fondo del amor